Hola a todas, soy Yolanda de San Rafael y estoy aquí porque creo en un liderazgo eficaz y real. Estoy encantada de saludaros a todas y quiero deciros, antes de empezar, que me inspiráis todas vosotras. Hoy quiero contaros cómo enfocarnos, cómo tener más claros nuestros objetivos prioritarios. Y esto os lo voy a explicar sencillamente ofreciendo tres ideas básicas. La primera, ¿qué queremos? Mediante el autoconocimiento. La segunda idea, la empatía. La empatía hacia los demás, hacia nuestro entorno y la empatía hacia nosotras mismas. Y la tercera clave, la comunicación eficaz. Empezamos con la primera clave. La primera clave es conocernos a nosotras mismas. Es absolutamente esencial, prioritario, no es posible de otra manera. Así pues, la idea es, cuanto más te conozcas, más claros vas a tener tus objetivos, mejor lo vas a hacer y con más facilidad vas a llegar donde quieres llegar. La segunda idea que quiero comentaros es la empatía. La empatía con los demás y la empatía, y esto también es muy, muy, muy importante, la empatía con nosotras mismas. ¿Por qué digo esto? Pues porque con la experiencia, la mayoría, nos damos cuenta de que queremos ser empáticas con los demás, no siempre lo conseguimos, pero lo queremos con todas nuestras fuerzas, y a veces, muchas de las veces, nos olvidamos de ser empáticas con nosotras mismas. Comunica de forma eficaz. ¿Cómo se puede conseguir esto? Pues, veréis, de forma muy sencilla, y lo explica claramente la sociolingüística, que es la ciencia que trata de la relación entre la sociedad y la lengua. Y también lo explica la antropología. Después de elaborar una serie de estudios académicos y científicos, llegué a la conclusión de que es absolutamente esencial el papel de la lengua, de lo que comunicamos, es absolutamente clave. Mujeres y hombres somos líderes cuando decimos que no, cuando comunicamos de forma clara, directa y sin rodeos. Cuando decimos lo que estamos pensando. La comunicación será eficaz cuando seamos claras, seamos breves. No divaremos. Digamos lo que pensamos, cuando digamos que no, cuando queremos decir que no, y cuando digamos que sí, cuando claramente esté en nuestros planes. Creamos la realidad a través del lenguaje. Por tanto, todos estos personajes que dicen, hazte la tontita y mejor calladita, calladita, estás más guapa, están claramente siendo antilíderes. Y para eso estamos nosotras, para decir, somos líderes, somos valientes y aquí estamos. Un abrazo.